Los corridones viejones, volví 21, aquí con banda en la iniciativa, hombre de negocio viejón ¡Ahí le va viejo! Hombre de negocio, nunca he tenido yo socios El trabajo en que trabajo lo supe yo hacer Los consejos de mis padres son los que me han sido grandes Gracias a ellos les supe yo caminar muy bien Para ruletear un poco, lo vamos sin can y moto Para las montañas donde me la paso a cien Así es como me divierto, con perico y un mal viento Y unos tragos de Don Julio como debe ser Gracias a mi Diosito ya me encuentro al millón Hubo unos tropezos duros y él me levantó Gracias a mi Diosito ahora todo es diferente Trabajando duro me supe ganar billetes Y aquí sigamos en la marcha viejón Tu compa lo que me denlo Saludos para el mundo abajo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí radicó en San Diego Pero sangre de guerrero La gente que me conoce sabe que esto es a mí Camisas de caballito Suela roja de extinguido Carros deportivos los que me gustan a mí Mi cana yo lo respaldo Porque nunca me ha fallado Y ni jefita sabe que la quiero machi Mi apellido es San Pacheco Y vengo a sangre de guerrero Barba negra me ven por allí Gracias a mi Diosito ya me encuentro al millón Mi princesa y mi esposa son pa' mí todo Y gracias a mi Diosito ahora todo es diferente Trabajando duro me supe ganar billetes ¡Ay, ay, ay! Y puro perreo chacaloso a la verga pariente Aquí seguimos mejor ¡Ay! ¡Ay!